Es correcto, aquí estamos diciendo presente a este bacheo cívico, sumándonos como buenos aiveños, que buscamos proyectar una buena imagen de nuestra ciudad, ya que por esta carretera somos nosotros, el sector taxi de Ataxú y muchos compañeros más de esta ciudad, que transportamos a los turistas. ¿Y qué imagen se pueden llevar los turistas si encuentran una carretera casi intransitable? Entonces por eso estamos haciendo presente, no solo aportando el concreto o el asfalto en frío, sino que también poniendo nuestra mano en colaboración para sacar adelante este sector de la ciudad. Por eso decimos que la ceiba se lo merece. Cuéntenos, ¿cuánto invirtieron como gremio de taxistas? ¿Cuánto le costó la bolsa? Casi 800 lempiras, gastamos 4.398 lempiras en 5 bolsas de asfalto en frío. Esto es una aportación que dieron nuestros afiliados para este proyecto. ¿Ustedes dañan acá las unidades? En efecto, este sector casi ya está intransitable y lo triste es cuando llueve que los baches no se miran porque se llenan de agua y de repente es cuando sentimos el impacto dañando nuestras llantas, nuestros amortiguadores, los soportes de los motores, entre otras cosas. Es decir, que ya muchos compañeros han dañado las unidades. En efecto, muchos compañeros han dañado las unidades, incluso uno de ellos tuvo un accidente producto de estos baches. También pues agradecer el hecho de que la policía está brindando seguridad. Es correcto, nos encontramos con los elementos de la policía sumándose también en apoyo para controlar el tráfico en esta zona y así poder evitar un accidente. Giovanni, al igual que ustedes, como taxistas, hay otros gremios que se pueden unir y contribuir para que la ceiba día con día esté mejor. Este es un llamado que hacemos a todo aquel ciudadano 0101 y aún aquellos que no son de esta ciudad y que están habitando aquí para que se puedan sumar a este acto patriótico, a este acto que conlleva el bienestar no solo para los taxistas, porque aquí este sector de esta carretera lo utilizamos todos. Ustedes y todos los que tienen vehículos contribuyen porque dentro del galón de combustible va la ganancia del gobierno y estas carreteras están malas. Bueno, este espacio queremos aprovecharlo también para hacer un llamado a quien corresponda para que también despierten y tomen esa iniciativa para darle una pronta respuesta a este sector que cada día se está deteriorando más. Si no le ponemos mano, esto va a ser un caos. Muy amable, Giovanni Maradiaga, quien es el presidente de Ataxú, cuando observamos a los amigos motoristas que se han incorporado acá de manera independiente al acto cívico del bacheo y también vea usted, el mismo miembro de la Policía Nacional, ¿verdad? Está, como dicen, contribuyendo con el acto cívico del bacheo. Así que felicitamos a los miembros, los amigos motoristas también que se están sumando de Ataxú aquí para poder bachar la calle hacia el muelle de Cabotá.